bueno qué tal mi gente hermosa de nuevo estoy aquí para preparar algo muy rico pero miren esta belleza que no vamos a hacer una rica como es Daniel? ceviche un rico ceviche miren pero me da miedo que me besa está todavía con vida está viva miren qué tremenda trucha va a ser un rico ceviche de trucha qué tan todo? vamos a hacer un rico ceviche de tilapia ya estoy equivocada miren cómo respira mira mira tengo miedo estoy cogiendo la de duro de aquí y acá ya tenemos los limones la cebolla y el tomate todo listo y ahorita si vamos a lavarle todo porque está vivo todavía me va a vencer si ven está en el mesón miren cómo está en el mesón de un lado al otro lado si ven qué tremenda que está esto pesa siete libros siete libros y media así es que ahorita nos vamos a lavarla así es que regresamos para hacerla rica el rico ceviche miren cómo se respiran si ven miren cómo se mueve donde me vence esto me da blum bueno ya tenemos la tilapia lista lavadita miren ya está bien limpiecita ahorita si vamos a cocinar vamos a hacer ahorita el ceviche con la tilapia cocinada también se hace cruda solo como le dicen enzangochada o curtida solo con limón pero esta vez van a ser cocinar pero en la olla no va a dar esta tremenda tilapia acá ya tengo lista la olla pero imagínense miren no entra en la olla vamos a cortar vamos a hacer pedazos y para poner en la olla vamos a ver si puede cortar con el cuchillo si no me toca ir ver un machete el cuchillo si está bien afilado así vamos a seguir cortando hasta sacar pedazos pedazos para que de en la olla estamos corta y corta creo que si lo cortan con una hacha está duro a ver cuéntenme ustedes si han preparado con una tilapia así o algún pez pescado bien grande como es que si ven es creo que toca así vender por libros miren hasta otro pedazo luego tenemos que llevar vuelta a lavar vamos a sacar aquí otro más ahí ahí si ya de en la olla a ver y ustedes con qué nombre le conocen a él sigue aquí en un cuadro digamos sigue tilapia mismo le han de decir pero en otros lados me dejen sus comentarios para ver o algo similar así hay algunos pez bueno ya tenemos listo miren bien lavadita ya está bien lavado van a decir ay doña ricky lave el pescado ya cortamos y lavamos nuevamente entonces ahorita si vamos a poner en la olla porque esto le va a dar un sabor riquísimo porque vamos a utilizar el caldito vamos a tener una olla vamos a ver si da la cabeza porque la cabeza da un sabor bien rico eso esto tiene bastante carne no, dale una sola olla serio Dani no me digas entonces ahí ya se nos queda una librita para comer así un chicharrón acá va otra eso y metamos la cola y esto queda nos vamos a quedar para hacer ahí el otro pedazo no, esto va a ser lo que va ya eso nomás y le faltó el agüita si ven así está la vieja ahí nomás voy a ponerle si le voy a poner un poquito de agüita porque vamos a hacer aquí una rica listo le vamos a echar un poquito más de agua ya ahí nomás ahorita si le vamos a agregar ahí sal 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 eso yo le voy a poner comino comino eso quito más de comino eso es opcional ya ustedes si preparan también lo hacen pero si es que no les gusta el comino a mí me gusta el comino ahí vamos a poner esas ramitas de culantro que le den un rico sabor vamos a poner los llantecitos de ajo así solo partidos así nomás vamos a poner ajitos esto se hace rápido porque el pescado es bien suave los ajitos vamos a poner una cebolla solo para que le dé el sabor y listo y listo ya está ahí si vamos a coger y vamos a tapar eso ya está listo he puesto los ingredientes cebolla, ajito, comino y sal está listísimo ahorita vamos a tapar vamos a ver si le da esta tapa listo mientras tanto yo hago las otras cosas que me faltan bueno ahorita mientras se cocine la tilapia voy a estar alistando yo ya la cebolla voy a picar voy a picar el tomatito sacar el juguito de limón eso estar bien lista de ahí desmanuzamos la tilapia y está listo para revolver es la preparación esto sale pero ya sabe rixi se han hecho ustedes saber un ceviche ahora ahí me cuentan ustedes como lo han preparado así es que esta manera que yo estoy preparando esto es a mi estilo yo lo preparo si ustedes lo quieren preparar háganlo también porque es bien rico si ustedes saben de otra manera también dejen en sus comentarios yo también te voy a poder hacer de la manera que ustedes lo hacen ya se le pongo una cebollita porque encebolla encebollar ceviche sin cebolla no es ceviche no es ceviche no es ceviche no es ceviche sin cebolla tampoco lleva cebolla lleva cebolla esto va a salir bastantito voy a poner cebollita bastante eso bueno ya estamos terminando de picar la cebolla estamos haciendo bastante ceviche porque a la Daniela me encanta el ceviche nosotra Daniela claro Daniela está atrás de cámara por eso no me está ayudando eso aquí me falta la última cebolla luego la voy a lavar hay muchas personas que la hacen sin lavar también yo también sí la hago sin lavar pero esta vez vamos a lavarle un poquito nada más porque se pone bastante limón y sal no pasa nada este no tiene sabor que dicen amargo si creo que sí amargo picante ya pero no solo le vamos a pegar una lavadita y ya ponemos un salcito de limón y ya está y terminamos de picar la cebolla nos toca el tomate y el pulantra listo voy a ir a lavar y ya está bueno vamos con los tomates se nos faltan los tomates a ver ustedes ahí ven si sacan las pepas o no sacan yo sí la saco las pepitas eso y lo que saca yo me voy a comer ahí se da miedo así vamos a sacar y luego vamos a picar tener listo para hacer la mezcla porque la tilapia ya mismo sale listo y así vamos a picar mire en cuadritos ya lo voy a picar en cuadritos así ven así y vamos a terminar de picar así bueno ahorita estoy picando el pulantro ay esos perros pero si ven la luna de sal con la perra que ladra ni ladra ahí si ven se pica en el pulantrito no debe faltar en el ceviche el tomate también si eso acabamos de picar y retiramos del fuego la tilapia que ya está así listo 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 ahora sí vamos por la tilapia le desgapé no oye porque está haciendo regreso vamos a ver ya está ya 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 se nos va a pasar mucho listo ahorita sí vamos a sacar bueno ya tenemos aquí la tilapia miren esto no demora mucho le vamos a sacar bonito está caliente listito miren ahí así y solo lo blanquito miren ahorita sí está caliente ve si ven así vamos a sacar pero vamos a dejar un ratito que en free y luego le sacamos ve que rico así vamos a sacar todo todo lo blanquito y luego así a la mezcla cuando ya regresamos en un momentito bueno ahorita estoy yendo a sacar jugos de los limones tenía esos limones pequeños pero tienen jugo muy poquito entonces los limones de aquí en el campo miren tienen bastante si ven eso vamos a sacar el jugo y veis si estamos listos eso para eso no hay el exprimidor porque esto es grande todo exprimir solo con la mano ve ay lo vivo eso así vamos a miren si ven el jugo ve así vamos a terminar de sacar el jugo de los limones de ahí se vino la mezclación bueno vamos a cortir la cebolla acá está el limón echarle el limón eso listo ponerle sal al gusto ay se me cayó sé que le falta un poquito más de sal eso que dicen que está mucha cebolla no está mucho esto se pierde cuando al momento pasa culpa eso ay pero la luna tiene que estar en todo momento ella la abrigla no miren ya está cortida la cebolla todo listo ahora se le vamos a traer todas las cosas que faltan vamos a traer el pescado está enfriándose porque está muy caliente acá tenemos el pescado todo desmenuzado miren si ven todo está así y eso vamos a poner aquí si ven ve listo ve qué delicia ahí sí vamos a mezclar ve ya como mucho porque se nos va eso ahí tenemos que poner a mí me gusta así eso ya vamos a poner el colmate ahí sigue los perros el canetito eso mira pero qué delicia qué delicia madre mía miren si ven a mí me gusta con bastante juguito entonces acá tengo este cocinero la tilapia ese lo voy a poner eso miren si ven vamos a hacer más juguito Daniela cómo te gusta a ti parece que se falta le falta un poquito así vamos a poner pongándole todo ahí sí ahí sí y me falta el último toque el último secreto le vamos a poner un poquito de leche a ver ustedes me dicen si lo han hecho también con leche ya ven me voy corriendo a ver la leche bueno acá tenemos le vamos a poner un poquito de leche tal vez digan ay doña vicky porque se le ocurrió hacer así me sale muy rico a ver vamos a ver vamos a ver cómo nos va quedando esto ah qué tal qué tal la espela el ojo si ven si ven cómo cambió ese colorcito antes un poquito más ya es al gusto al gusto de cada quien ya miren pero esta ricura a mí me gusta así nos falta el pulante y ya está ay qué rico si es que compartan el video que otras personas también lo puedan hacer así muy fácil y sencillo si ustedes saben hacer de otra manera también me indican a ver ya no le vamos a mover mucho porque se nos va a dañar ahorita se va a servir ya está ahora sí nos vamos a servir yo lo voy a servir así también lo sirven con lechuguita sirven con aguacate pero esta vez yo voy a servirme con canguil y así ya basta porque si no cómo deje la puchada ahora sí miren esta delicia ahorita voy a comer probar pero qué tal me salió riquicismo riquicismo con canguil pueden comerlo con lo que ustedes decían chifles está pero yo me voy a quedar comiendo así es que compartan el video que otras personas a mí lo puedan ver y hacer así es que recuerden que esto es al estilo de doña Vicky no van a decir ay doña Vicky no se prepara si el ceviche se prepara de otra manera entonces ustedes me dejen sus comentarios cómo ustedes lo preparan entonces esto es como yo les preparo así es que esto ha sido todo por el día de hoy nos vemos en un próximo video chao noche de hoy chao